Miren, sé que la familia real está en las noticias mucho últimamente, especialmente con la entrevista de Oprah con Harry y Meghan, pero si somos honestos con nosotros mismos, muchos de nosotros siempre hemos estado obsesionados con la realeza, si no fuera así de que otra manera explican la popularidad de The Crown de Netflix. Y cuando lo piensas tiene mucho sentido. No solo siempre están generando un drama interminable para que los analicemos y diseccionemos, sino que viven el tipo de vida con la que la mayoría de nosotros solo podemos soñar. Tomemos a la reina Isabel, por ejemplo. ¿Tienen idea de en cuántas casas vive a lo largo de un año? Si pensaban que ella solo vivía en el palacio de Buckingham, están en un error porque tiene cinco propiedades. Durante la semana, ella y su esposo, el príncipe Philip, generalmente se quedan en habitaciones privadas en el palacio de Buckingham de 775 habitaciones. Pero los fines de semana y para las vacaciones en Semana Santa viajan al castillo de Windsor en el condado de Berkshire a una casa real de más de 900 años de historia. La cual abarca 13 acres con más de 1000 habitaciones, lo que lo convierte en el castillo ocupado más grande del mundo. Luego, durante los meses de verano, los miembros de la realeza se encuentran a menudo en el castillo de Balmoral en Escocia, en su residencia privada originalmente comprada por la reina Victoria, que se encuentra en 50.000 acres de tierra. Y a pesar de lo agradable que es esa casa, cada verano, durante lo que se conoce como la Semana Real en Escocia, la reina también se hospedará en el palacio de Holyrood. Un antiguo monasterio construido en 1128 que ahora contiene apartamentos privados ubicados en los pisos superiores. Y cada navidad pueden ver a la reina y al duque de Edimburgo en la finca de Sandringham en Norfolk, que Isabel heredó de su padre, el rey Jorge VI. Por último, cuando está en Irlanda, la reina reside en el castillo de Hillsborough, que se construyó por primera vez en la década de 1770 y está rodeado por 100 acres de exuberante vegetación. Con todas estas residencias de las que tenemos que hablar, honestamente tenemos muy poco tiempo para echar el chal. Así es que sin más preámbulos, veamos cómo es vivir como una reina. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro house tour. Como ya vieron, esta vez hablaremos de las muchas, muchas casas de la reina Isabel II y el príncipe Felipe. ¿Alguna vez se preguntaron cómo es vivir en el lujo total? Porque esto es lo lujoso de lo lujoso, amigos. O sea, de aquí para arriba siento que ya no hay mucho. Y nosotros estamos a punto de averiguarlo. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Comencemos recorriendo la sede principal de la reina Isabel, el palacio de Buckingham. Cuando se considera el hecho de que la monarquía británica ha existido durante miles de años hasta este punto, entonces el palacio de Buckingham es, en realidad, una adición relativamente nueva a su cartera de viviendas. Construido originalmente en 1703 como la casa de Buckingham para el tercer conde de Mulgrave, John Sheffield, el palacio serviría de hogar y sede administrativa de la familia real a partir de 1837. Hoy en día el edificio tiene un espacio de 77.109 metros cuadrados con 775 habitaciones, incluidos 52 baños reales y para invitados, 188 habitaciones para el personal, 92 oficinas y 78 baños normales. Pero, ¿qué tal tener un cine, una oficina de correos y un consultorio médico ubicados en las instalaciones? Ah, y el cajero automático que está en el sótano solo está disponible para uso privado de la familia real. Sí, literalmente imprimen su propio dinero ahí. Dudo que exista algo más práctico que eso. Fuera de la hermosa casa, el jardín real ocupa 42 acres e incluye características como el Rose Garden, la cancha de tenis y un gran lago de tres acres. Además del jardín, los terrenos también albergan un museo real y la Galería de la Reina, que exhibe innumerables obras de arte que son solo una fracción de la colección real total. A lo largo de los siglos, el palacio ha pasado por muchas renovaciones. La más notable probablemente fue durante la época del rey Jorge IV, quien encargó a John Nash que extendiera el palacio en una gran forma de U y expandiera el edificio agregando alas oeste adicionales, así como ramas al norte y al sur. Tras la muerte de George en 1830, su hermano Guillermo IV tomó el trono, pero decidió vivir en otro lugar. Después de la muerte de William en 1837, la Reina Victoria se convirtió en la primera monarca en llamar hogar al palacio de Buckingham. Hasta el día de hoy, la reina Isabel II usa este palacio para reuniones diplomáticas, celebraciones y como hogar para su familia. Si alguna vez tienen ganas de visitar este palacio, pueden hacerlo durante un periodo de 10 semanas cada verano y visitar los salones estatales lujosamente decorados, incluidos el Salón del Trono, el Salón de Imágenes, el Salón de Baile, la Gran Escalera y el Salón Blanco. La siguiente parada de nuestro recorrido es la Casa de Campo de la Reina, el Castillo de Windsor. La reina se mudó aquí por primera vez con su hermana Margaret, durante la Segunda Guerra Mundial por razones de seguridad. Hoy en día, la reina todavía hace viajes regulares aquí los fines de semana, ya que sirve como su casa de campo y no está muy lejos de su base de operaciones en Londres. Ubicada en una colina gigantesca justo al lado del río Támesis, la propiedad cuenta con 13 acres de tierra y mil habitaciones, lo que lo convierte en el castillo ocupado más grande del mundo. Los residentes locales pueden saber si la reina está de visita al ver qué bandera se ha izado afuera. Si es el Union Jack, entonces está ausente. Pero si es el Royal Standard, entonces ella está por ahí. Esta casa fue construida originalmente en el siglo XI y desde la época de Enrique I ha sido utilizada por un monarca reinante, lo que lo convierte en el palacio ocupado por más tiempo de toda Europa. Las residencias han sido descritas como una secuencia magnífica e inigualable de habitaciones ampliamente consideradas como la expresión más fina y completa del gusto georgiano. Y dentro de los muros del castillo se encuentra la capilla de San George del siglo XV. En general, el castillo de Windsor cubre 4.887 metros cuadrados, lo que equivale a 13 acres y combina las características de un fuerte, un palacio y una pequeña ciudad. El castillo actual se construyó durante una secuencia de proyectos de construcción por fases y culminó con algunos trabajos de reconstrucción después de un devastador incendio en 1992. A partir de 2006, alrededor de 500 personas viven y trabajan en el castillo durante todo el año y la reina está utilizando cada vez más este lugar. Ahora veamos la residencia escocesa de la reina también conocida como Holyrood Palace. Este palacio ubicado en Edimburgo es la residencia oficial de la reina cada vez que visita Escocia y alberga lo que se conoce como la Semana Real o la Semana de Holyrood durante la primera semana de verano de cada año. Cada año a finales de junio o principios de julio, la reina viaja a Escocia para una serie de compromisos y se queda aquí. El más famoso de estos eventos anuales es lo que se conoce como la fiesta Queen's Garden que puede albergar hasta 8 mil invitados. Originalmente fundado en 1128 como un monasterio, el palacio tal como está el día de hoy se construyó por primera vez entre 1671 y 1678. El interior contiene espacios de apartamentos separados para el rey y la reina así como lo que se conoce como el comedor real, el salón de dibujos vespertino y el salón de dibujos matutino. La alcoba del rey y la gran galería que es la sala más grande del palacio y conecta el armario del rey con los apartamentos de la reina. La propiedad también alberga lo que se conoce como la Torre de James V y en el siglo XX el palacio estaría equipado con calefacción central, baños nuevos y un ascensor en pleno funcionamiento. Ah, y también se rumora que está encantada desde que la secretaria privada de Mary, la reina de Escocia, fue asesinada ahí. Pero cuando llega el verano a la reina le gusta pasar una semana más o menos en el castillo de Balmoral, su propiedad privada también ubicada en Escocia. De hecho no solo pasa todos los veranos aquí, se rumora que esta casa es su residencia favorita. Durante una entrevista reciente en el documental Our Queen at 90, la princesa Eugenia dijo lo siguiente sobre la casa. Creo que la abuela es la más feliz ahí, creo que a ella le encantan las highlands, paseos, picnics, perros, muchos perros, siempre hay perros y gente que entra y sale todo el tiempo. Es una base encantadora para la abuela y el abuelo para que vayamos a verlos ahí, donde solo tienen espacio para respirar y correr. La primera casa de Balmoral se construyó en 1390, pero la propiedad no pasó a formar parte de la familia real británica hasta 1852, cuando el príncipe Alberto compró la finca como regalo para su esposa, la reina Victoria, que amaba la campiña escocesa. Cuando se pensó que la residencia era demasiado pequeña, la pareja real construyó un castillo adicional. La nueva estructura fue construida en 1856, y esta finca de 50.000 acres ahora cuenta con más de 150 edificios en total. En el pasado, Balmoral fue el destino de la luna de miel del príncipe Carlos y la princesa Diana. Mientras visitan Balmoral, la realeza puede actuar casi como la gente normal y se sabe que la reina explora los terrenos a caballo. Ahora que sabemos dónde le gusta pasar los veranos a la reina, ¿qué tal el resto de las vacaciones y festividades? Bueno, para eso tendremos que echar un vistazo a Sandringham State, una casa versátil que presenta de todo, desde granjas de frutas hasta un famoso museo y jardín. A la familia real le gusta pasar cada navidad en esta casa que se encuentra a poco más de 160 kilómetros al norte de Londres y cubre más de 20.000 acres de tierra. En algún punto había planes para demoler la casa y reemplazarla por una estructura más moderna, pero eso nunca sucedió. Hoy en día, más de 200 personas se ganan la vida en esta finca, incluidos los guardabosques, jardineros, agricultores y trabajadores del aserradero de Sandringham y su planta de prensado de jugo de manzana. Se ha convertido en una tradición que la reina aparezca en la televisión para desearle a la nación una feliz navidad desde la comodidad de esta casa. Por último, echemos un vistazo rápido a la residencia irlandesa de la reina, el castillo de Hillsborough. No muy diferente de cómo es que se queda en la casa de Holyrood cuando visita Escocia, la reina vive en Hillsborough durante sus visitas a Irlanda del Norte e incluso solía hacer paradas frecuentes aquí durante su infancia para las vacaciones familiares. Construida en la década de 1770, esta casa está rodada por 100 acres de jardines verdes y también sirve como la residencia oficial del secretario de Estado de Irlanda del Norte. El castillo está construido en un espléndido estilo georgiano y si lo desean pueden recorrer la propiedad y visitar las salas de estado del castillo, incluido el elegante comedor y la sala del trono. Mientras estén ahí, asegúrense de ver algunas de las obras de arte más preciadas de la realeza, ya que una enorme colección se encuentra dispersa por toda la casa. Y creo que con esto pondré fin a nuestro house tour por las seis gigantescas propiedades de la reina Isabel. Pero díganme, ¿qué piensan ustedes? ¿En qué finca les gustaría pasar la mayor parte de su tiempo? Háganmelo saber en la parte de los comentarios. Personalmente me encantan todos los castillos, pero no puedo dejar de pensar en cómo en Holyrood Palace hay un conjunto separado de apartamentos para el rey y la reina y seguro tienen un montón de escondites por ahí. Pero bueno, por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!